Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y me acompañan aquí el director de la Licenciatura en Vista a la Comunidad Exterior, el Dr. Héctor Díaz Arzola, y los compañeros Samael y Jaqueline. Pues vamos a capítulo 5, los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Mi querido amigo. Sí, doctor, muchas gracias. Vamos a comenzar aquí con las notas de capítulo, las partidas, perdón, que las va a leer Samael. Bueno, el capítulo 5 está conformado por 11 partidas, las cuales las voy a desglosar. Partida 05.01, cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado, desperdicios de cabello. Partida 05.02, cerdas de cerdo o de jabalí, pelo de tejón y demás pelos para cepillería, desperdicios de dichas cerdas o pelos. Partida 05.04, tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescados enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. Partida 05.05, pieles y demás partes de ave con sus plumas y partes de plumas, incluso recortadas y plumón. En bruto o simplemente limpiados, desinfectados o preparados para su conservación, polvo y desperdicios de plumas o de partes de plumas. Partida 05.06, huesos y núcleos córneos en bruto, desgrasados o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, acidulados o desgelatinizados, polvo, desperdicios de esta materia. Partida 05.07, marfil, concha, caparazón de tortuga, ballenas de mamíferos marinos, incluidas las barbas, cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, polvo y desperdicios de estas materias. Partida 05.08, coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo. Valbas y caparazones de moluscos, crustáceos o equidermos y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada e incluso en polvo y desperdiciados. Partida 05.10, ámbar gris, castoreo, algalia y almizcle. Cantaridas, bilis e incluso desecada. Glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra forma. Partida 05.11, productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Animales muertos de los capítulos 01 o 03, impropios para alimentación humana. Muchas gracias, Tamael. Ahora vamos a revisar las notas de capítulo con la compañera Jacqueline. Notas. Este capítulo no comprende... A. Los productos comestibles, excepto las tripas, vejigas y estómagos animales, enteros o en trozos, y la sangre animal, líquida o desecada. B. Los cueros, pieles y peletería, excepto los productos de la partida 05.05, y los recortes y desperdicios similares de pieles en bruto de la partida 05.11, capítulos 41 o 43. C. Las materias primas textiles de origen animal, excepto la crin, y los desperdicios de crin, sección 11. D. Las cabezas preparadas para artículos de cepillería, partida 96.03. 2. En la partida 05.01, también se considera cabello en bruto, el extendido longitudinalmente, pero sin colocarlo en el mismo sentido. 3. En la nomenclatura, se considera marfil, la materia de las defensas de elefante, hipopótamo, morsa, narval o jabalí, y los cuernos de rinoceronte, así como los dientes de todos los animales. 4. En la nomenclatura, se considera crin, tanto el pelo de la crin, como el de la cola, de los équidos o de los bovidos. La partida 05.11 comprende, entre otros, la crin y sus desperdicios, incluso en napas con o sin soporte. Muy bien. Ahí está el capítulo 5, y bueno, los esperamos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y también los invitamos a que revisen el tema de la licenciatura en vista banal y comercio exterior. Esa carrera tan interesante. Gracias. Sin parte, aquí en el cuello. Gracias.